¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Váụelo! ¡Está atrapado! Vas a morir, hombre de la vida. Ah, eso será útil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fletcher, fuimos a la Torre Grande. Espero que nos encuentres ahí. Francis Drake. Wow. Bien lo lograste. Pero, ¿qué estabas tramando? ¡Roveo! ¡Esa debe ser la torre de Drake! ¡Se terminó, hombre! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cambio! ¡Oh! 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 ¡Hm! No, no, no. No, no. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¡Wow! ¿Dónde se metió? 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 ¡Y vienen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arcelena! ¡Aquí están! ¡Están viniendo por el costado! ¡Arcelena! ¡Arcelena! ¡Aquí están! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Fijen cuidado con el precipicio. ¿No viene ahí atrás? ¡Sólo conduce! ¡Cuidado! ¡No escapen! ¡Vámonos! ¡Algadá! ¡Bien! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gate, escándale! ¡Un precipicio! ¡Lo veo! ¡Mate! ¡Acelera! ¡Deprisa! ¡Lo hicimos! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¿Entonces quién era ese tipo? ¡Sólo un viejo socio! ¡Con cuidado! ¡No, no! ¡Aguanta! Bien. Aquí, toma mi mano. Bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oh, tú estás sangrando. Sí, pasa en estos lugares. Pues llámonos. ¡Vamos! 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 ¿Van a alguna parte? ¡Hey, Eddy! ¿De verdad pensaban que podrían escapar de Moa? ¡Oh, no! Solo le estaba mostrando a la señorita el paisaje. ¡Cállate! Apuesto a que trabajas para ellos. ¿Qué? Pensaban que podrían tenderme una trampa y quedarse con todo, ¿no es cierto? ¡Abajo! ¡Maldición! ¡Ese tipo está loco! ¡Eddy! ¡Tranquilo, amigo! ¡Bueno! ¡Aquí se les termina la suerte! ¡Y el camino! Ahora... ¡Entrégame el mapa! Sujétate. ¡De acuerdo! ¡Me atrapaste! ¡Tú ganas! ¡Ey! ¡No te muevas! ¡Relájate, Eddy! Busco el mapa, tal como pediste. Te dije que te sujetaras. ¡Eso hago! ¡Yen, entrégamelo! ¡Bueno! Me dijiste que no me moviera. Parece que tendrás que venir a buscarlo. ¡Hasta ahí, Camus! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Dios! ¡Uy! ¡Estos tipos nunca se canto! ¡Al suelo! ¡Fuérfate! ¡Fuérfate! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué así! ¡Mierda! 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 ¡Muy bien! ¡Estás muerto! Esto fue un gran error. No me digas. Sabes, debería haber girado antes del puente. ¡Qué gracioso! Oh, ven aquí un minuto. Quiero que veas algo. ¿Eso aún funciona? Ajá. Mira esto. Bien. ¿Ves el edificio del puerto? Allí es donde los barcos que vienen de la colonia dejan su cargamento. Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla, tendría que haber pasado por aquí. Un segundo, ¿qué era eso? ¿Qué? Rebovina. ¿Sí? Espera, para. Ajá. Justo ahí. Es nuestro boleto para salir. Vamos. ¿Boleto para salir de aquí? ¿Te das por vencido? Quizá no te diste cuenta, pero estamos en desventaja. Hasta ahora venimos bien. Elena, no quiero cargar con tu cuerpo acribillado en mi conciencia. ¡Vamos! Oh, por favor. Si quieres rendirte, hazlo, pero no me uses como excusa. Bien. Es por mí, ¿sí? Me rindo. ¿Bienes o no? Eso es todo. Simplemente te olvidarás de tesoro y te olvidarás de Drake. Maldita sea, no vale la pena morir por esto. Bien. De acuerdo. Escucha, de un modo u otro tenemos que regresar al puerto. No te preocupes. Ya lo discutiremos más tarde. Será genial. Espera. Esta vez, yo conduzco. Bien. No, entiendo. ¿Cómo hace una colonia entera para desaparecer de la historia? Parece que tenemos compañía. ¿Cuál es el barril? Vas a tener que cubrirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta! Ahí está. Sí, ahora debemos encontrar cómo entrar. Sabes, una vez leí una historia acerca de un tesoro inca maldita. No supones que... Por favor, no me digas que crees en esas cosas. Solo decía... Algo malo ha sucedido aquí. Una colonia entera no desaparece a su porqué sí. Sí. Bueno, ¿cómo lo explicas? No puede ser. Gracias. Parece que este cable podría subirnos ahí. Vamos a comprobarlo. Me quedaré aquí y vigilaré nuestro movimiento. Fíjate si puedes encontrar la manera de llegar a esa torre. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estás muerto! ¡Ahí está! ¡Oh, mierda! ¡Ahí está! ¡Está por ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está muerto! ¡Está de ahí, Bule! ¡Infabilízalo! ¡Infabilízalo! ¡Ah! 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 ¡Qué se siente, héroe! ¡Aha! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!